Por fin podré unirme a la Guardia Real, a la Guardia Civil. Bienvenidos a Undertale, soy Fer Kendo y estamos en la segunda parte. He leído comentarios que me han aconsejado cosas. ¿Qué es esto? ¿Un fantasma o...? Un fantasma durmiendo o algo. ¿Se ha ido ya? Este fantasma no para de repetir Z en voz alta fingiendo dormir. ¿Lo mueves a la fuerza? Sí. Vale, tengo que pelear. Aquí viene... Nada, Stab Blow. Bueno, quiero decir, hay que evitar cargarse a los bichos, ¿no? Si le pedimos piedad... Por aquí voy... Y llora. ¡Ja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lágrimas de mierda! NastaBloD sería no estar aquí. Vale, pues... Perdonad. Estoy bien, gracias. La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento. Vamos a coquetear. Te estoy retrasando. No entiendo, no entiendo. Yo lo que quiero es evitar pelear con él, pero... Pero... Bueno... Me va a matar antes, yo creo. El leve olor a estos plasmas permea a los alrededores. Venga, perdona otra vez. Yo creo que no tiene solución. Yo creo que tengo que cargarme a este. Toma por culo, vete ya. Me ha obligado... Me ha obligado, no... Estoy bien, gracias. Pues... Muy bien. ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué dice tu rato que está bien, gracias? Este fantasma raro. Desería no estar aquí, pero... Pero aún así está aquí. Toma otra hostia. Hola, 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 hola. ¡Hostia, lo he quibado! Fingé dormir. Pues bueno, vamos a matarlo ya. Me lo cargué. Mmm, ¿sabes que no puedes matar fantasmas, verdad? Somos un tanto incorpóreos y eso. Solo baja mis peces para no parecer maleducado. Lo siento. Creo que lo he hecho más incómodo. Pretende que me... Has ganado. ¡Oh! Sí, sí voy a hacer que me has ganado, pero en realidad soy un fantasma. A mí no me puedes matar. Sé lo que me está diciendo. Vale, ya podemos pasar adelante. Si voy por aquí arriba... Hay una ranilla. No te pierdas para la estelería de arañas abajo y a la derecha. Ven a probar nuestra comida hecha por vara y de arañas. Hostias, abajo a la derecha. Venta de pasteles de arañas. Todas las ganancias van hacia las arañas de verdad. No a las de mentira, no a unas de plástico. Vale, ¿dejas 7 de oro en la red? Sí. Unas arañas bajan para darte un donut. Me encanta. Unas arañas bajan para darte una jarra de cerveza. Me quieren emborrachar estas arañas jodidas. Pues con una jarra y un donut... Vamos a ver qué hacemos. Está lleno de froggies que no quiero hablar porque... RING. ¡Hola! Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas. Pero no cargues más de lo que puedes llevar. Algún día verás algo que quieras, de verdad. Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos. Click. Vale. Pues eso. Tendré que dar comida a los enemigos que me encuentre porque hay que evitar cargárselos para... Para tener finales buenos en el juego. Aquí solo hay un botón. Pues púlsalo, ¿no? Vale. Esto está lleno de huecos en los que no habrá que pisar. Pero yo los voy a pisar igualmente. Ah, vale. Vale, vale, vale. Esto es más fácil de lo que creía. Tengo que tirarme por... ¡Eh! Hostia, si es el... Wazowski, tío. El... El de... El de... Iba a decir hombres y mujeres y viceversa. Pero ¿qué me está pasando? El de monstruos S.A. Vale. Eh... Vamos a hacer piedad. Bueno, vamos a huir. Vamos a huir. Escapamos. Yo creo que con eso está bien, ¿no? Con huir. Vale, pulsamos este... Hay una hoja de marihuana aquí, ¿no? Oye, de todas formas quiero ir a coger esa plantita de la alegría. La plantita de la alegría va a ser mía. ¡Hostias! No, es una zanahoria. Vegettoid sale de la tierra. Te voy a perdonar. Cultivado muy localmente. ¡Eh! ¡Loco! ¡Loco! Te voy a dar una sidra. Ah, no. Me la debo yo para recuperar las vidas. Vale, vale, vale. Es importante. Contiene vitamina A. ¿El qué? Hostia, la zanahoria, supongo. ¡Me cago! Te sonríe de forma misteriosa. Yo creo que es hora de ligar, ¿no? Hostia, devorar. ¡Cenar, cenar, cenar! Te das palmanitas al estómago. Vegettoid te ofrece comida saludable. ¿Qué dices? Cuanto más verdad, más fresco. ¡Eh, eh, eh! Esa zanahoria era amarilla. Devorar, devorar. Intentas comerte Vegettoid, pero no está suficientemente debilitado. ¡El fresco sabor mañanero! No entiendo el concepto de las peleas en este juego a veces. A ver, pues si le doy una hostia, tampoco quiero cargármelo. Devorar. Le das un bocado Vegettoid. Recupera 5 PS. Ricas zanahorias para la vista. Para tener una buena vista. Así que vamos a comer zanahorias. En fin, tiramos para adelante. ¿Esto qué mierda es? Es un interruptor. ¿Lo pulsas? No, porque quiero pulsar el dorado. El dorado tiene la clave de todo. ¿Es un interruptor? Sí, lo pulso. No ha ocurrido nada. Bueno, vamos a leer el letrero que hay aquí. La puerta más lejana no es la salida. Solo indica una rotación en perspectiva. Vale. ¡Oye! Otro Vegettoid. Pues mira, este sí que me lo tengo que cargar. Es que no sé hablar. Las plantas no hablan, tontaco. ¡Ja! ¡Qué mierda! Me lo cargué. Y subo de nivel. Muy bien. Es que no sé... Es que no entiendo cómo va este juego. Se llaman interruptores. Pulsaré el rojo. Y me caigo abajo. ¿Vale? O sea, hay que pulsar correctamente... Para acertar. No, este no me vale. Te das cuenta de que hay un interruptor detrás de la columna de arriba. ¿What the fuck? Es un interruptor. Sí, lo pulso. Hoy es un chasquido. Sí, ya podemos pasar a la siguiente sala, que es lo importante. Vamos a seguir leyendo carteles. Si puedes leer esto, pulsa el botón rojo. Vale, pues vamos a pulsar el botón rojo. ¡Eh! Pues no, porque hay dos... Os voy a perdonar. Es parte de un desayuno completo, un desayuno local. Voy a comerme un donut, no sé cómo lo ves. Ha recuperado dos CPS. Es que si me atacan dos dos a la vez, contiene vitamina A. Tu puta madre contiene vitamina A. O sea, me han dicho que si los nombres de los bichos están en amarillo, como este, es que les puede perdonar. Así que, de hecho, podemos tener perdida de perdonarle. Y entonces ya nos quedamos con uno solo. Que está bastante bien. Vale, vale, ya voy pillando el truco. Vale, vale. Ahora a este le pegamos una buena tunda. Le amenazamos un poquillo de muerte, quizás. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cebollas! ¡Cebollas estás en llorar! ¡No más llorar! ¡Hola! Mira, vamos a perdonarle en la vida. Ya está. Has ganado, consigue 0p. Pero bueno, vas de puto amo. Ponemos interruptor rojo, como nos decía el cartel. Vale, este puzzle era bastante fácil. Me gustaría no tener peleas. Vale, yo creo que este... ¡Que no! ¡Ojo, que no me des! Aquí. Si puedes leer esto, pulse el botón verde. What the fuck. No hay botón verde. ¡Toma! ¡Lucha por tus sueños! Aquí. Aquí está el interruptor verde. Claro, es que está escondido, no me jodas. Oye, es un chasquido. Pues podemos tirar para adelante. Hostias, hojitas especiales. Creo que si voy por arriba sí que puedo restaurar la vida. ¡Oh, cielos! ¡Me he llevado más tiempo del que debía! Por favor, dame el pastel de caramelo. Dame vidas. ¿Cómo has llegado hasta aquí, mi niño? ¿Estás herido? Ya te digo que sí estoy herido. Estoy a esto de morirme. ¿Quién te ha hecho esto? Haré que se disculpe. No debí haberte dejado tan solo tanto tiempo. Has sido irresponsable por mi parte el intentar sorprenderte así. Bueno, supongo que no puedo ocultarlo más. Te amo. Ven pequeño. ¿Puedo hablar con este árbol? Cada vez que... Cada vez que a este viejo árbol le crecen hojas, se caen enseguida. Bueno. Ver una casa tan bonita y pulcra las ruinas te da indeterminación. Venga, pues vamos a salvar. Sí, 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 sí. Ya estamos en el hogar. Este es el hogar donde vivimos nosotros. ¿Hueles eso? ¡Sorpresa! Me he tirado un pedo. Es una tarta de caramelo con canela. ¡Hostia! Es que me has hecho tarta de las dos cosas. Eres una gran hipopótama. Pensaba que podríamos celebrar tu llegada. Quiero que disfrutes el tiempo que pases aquí. Así que voy a abstenerme de hacer tarta de caracol por esta noche. ¡Qué asco! Ven, tengo otra sorpresa preparada para ti. Tarta de caracol. Bueno, vamos a robar cosas que por la casa. Dentro hay un viejo calendario de inicios... De inicios, no. De inicios del 2010 y X. ¡Es aquí! Una habitación para ti. Espero que te guste. Madre mía. Qué bonito. ¿Se quema algo? ¿What the fuck? ¿Se quema algo? Siéntate como en casa. Siéntate como... Voy a seguir robando cosas. ¿Has visto este tipo de planta antes pero no recuerda su nombre? Bueno, vamos a meternos en la habitación. Ay, es súper dulce y la música es súper... Venga, duerme tranquilo. Y el pastel. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¿Has encontrado una porción de tarta de caramelo con canela? Básicamente nuestra comida. ¡Qué juguetes tan chulos! No te interesan en absoluto. Ay, la hipopótama tiene un buen corazón. Quiere... Quiere cuidarnos. Claro, es que... Nosotros somos un niño perdido. Digamos que en este mundo no tenemos... Quien nos pueda cuidar. Y la hipopótama... Se nos hace cargo de nosotros. ¡Guau! Cuarto bajo renovaciones. Este debe ser el cuarto de la hipopótama. Es que no me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Me llama... Eh... Luisa. Luisa leyendo un libro al lado de la hoguera. ¿Ya te has levantado? Eh... Quiero que sepas cuánto me alegra tenerte aquí. Hay muchos libros viejos que quiero compartir. Quiero mostrarte mi lugar favorito para cazar bichos. También me he preparado un plan educativo para ti. A lo mejor te pilla de sorpresa. Pero siempre he querido ser una profesora. De hecho, quizás no sea tan sorprendente. Aún así... Me alegra tenerte viviendo aquí. Oh, ¿querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo... Nada. Irme a casa. ¡Uf! Ahora tengo que elegir yo. Si me quedo aquí... O me voy para casa. Por muy bien que me cuide... Me duele en el corazón, pero... Hay que volver al mundo de los humanos. Es más seguro. Bueno, a ver. Más seguro no, porque... Hay gente muy mala. Y aquí, bueno, también hay bichos que atacan. Pero... Los humanos tienen que estar con los humanos y los monstruos con los monstruos. Así que, irme a casa. ¿Qué? Pero si... Ahora esta es tu casa. ¿Quieres escuchar algo sobre este libro que estoy leyendo? Se llama 72 usos para los caracoles. ¿Qué te parece? Salir de... Claro, las ruinas. Venga, cuéntame la historia. Aquí hay un hecho emocionante sobre los caracoles. ¿Sabes que los caracoles... Tienen una lengua en forma de sierra llamada rádula? ¡Interesante! Así es, es interesante. Bueno, háblame si necesitas algo más. Necesito hablar más contigo. ¿Qué ocurre? Salir de las ruinas. Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Bueno, ¿dónde vas? ¿Me vas a hacer otro pastel? ¿Y si voy al sótano? Igual aquí tiene... Una granja de caracoles o algo así. Anda, si está aquí. Desea saber cómo volver a casa, ¿cierto? Al frente se halla el final de las ruinas. Un portal sin retorno hacia el resto del subsuelo. Lo voy a destruir. Nadie podrá marcharse otra vez. ¡Ahora sé! Un buen niño y ve al piso de arriba. ¡No, no, no, no! Niña, o sea... Luisa. Loca. Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez. Vienen, se van. Mueren. Niño ingenuo. Se abandona las ruinas. El... ¡Asgore! Te matará. El Asgore. Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Vete a tu cuarto. No, quiero saber quién es Asgore. Aquí me dices quién es Asgore. No intentes detenerme. Este es tu último aviso. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a ir a por ti. ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros. Solo hay una solución en esto. Eres igual que los otros. Todos sois iguales. Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir. What the fuck? Voy a pelear... Toriel. Toriel. Bueno, pues vamos a pelear contra Toriel. Que, por cierto, tiene muchas vi... ¡Eh! Toriel mira a través de ti. ¿Cómo que a través de mí? Guau, es que le quitó muy poca vida. Madre mía, que bien... Que bien lo... Que bien lo he esquivado. Los huevos lo he esquivado bien. Va con mala hostia, eh. Va con mala hostia. Pero, ¿qué dices? ¿Yo como esquivo eso? Me va a machacar el culo, eh. Toriel. Muy fuerte. ¡Qué cojones! What? ¡Ah! ¡No! Toriel prepara un ataque mágico. No sé por qué no me he dado a curar. Me va a matar. ¡Ay, ay! Objeto. Voy a comer la tarta. Te comes la tarta de caramelo. Muy bien. Y de canela, eh. Que es importante que... Eso de que lleva canela. El ataque mágico nos hace muchísimo más daño, eh. Bueno, este, este. Este. Este de cagot. ¡Uh! Vamos. Si salgo vivo de esta batalla... Me tenéis que hacer un... Un pin con decorativo o algo. No sé. ¡Ay, qué mal, qué mal! Si... Y este ataque... ¿Qué hago con este ataque? ¡Ah! Preparar un ataque mágico. ¡Toma! ¿300? ¡Urgh! Eres más fuerte de lo que pensaba. No sé cómo me lo he cargado. Si lo lógico es que me hubiese reventado la ano. Escúchame, pequeño. Si vas más allá de esta puerta, continúa caminando tan lejos como puedas. Con el tiempo, llegarás a una salida. ¡Asgore! No dejes que Asgore tome tu alma. No debes permitir que su plan tenga éxito. Asgore debe ser el malo de los monstruos. O el jefe. Sé bueno. ¿De acuerdo? ¡Mi niño! ¿Qué coño? ¿Se ha muerto? ¿Me lo he cargado? ¿Me he cargado a mi madre adoptiva? ¿O cómo va esto? No me jodas. Si era buena gente. Un poco obsesiva, pero era buena gente. No sé. Ahora sigo por un camino infinito. Hasta infinito y más allá. A saber a dónde voy ahora. ¡Hostia! ¡Otra vez la flor! ¡Jijijiji! Espero que estés así desfecho con tu elección. Después de todo, tampoco es que puedas volver y cambiar el destino. En este mundo es matar o morir. Esa vieja bruja pensaba que podía cambiar las reglas. Intentaba con toda su fuerza salvarlos. Pero a la hora de la verdad... ¡Jijijiji! ¡Ni siquiera pudo salvarse a ella misma! ¡Menú de idiota! Vaya que flor con más hija de puta. Una flor hija de puta. Bueno, sigamos para adelante. Pues ya está, ¿no? Salimos al mundo exterior. Undertale. ¿Y esto qué? ¿Por qué ahora viene el título? Por Toby Fox. ¿Qué ha pasado? O sea, que eso era como el título de la intro, ¿vale? Hay una cámara escondida de los arbustos. Digamos que ahora empieza lo verdaderamente crudo del juego. Por lo que parece ser o algo así. Madre mía. ¡Hostias! Ese efecto de los árboles está muy bonito. ¿Qué hago con esto? Es una rama de aspecto duro. Es demasiado pesada para recogerla. Nada. Coño, se escucha que alguien ha abierto una puerta en el medio del bosque. Una puerta en medio del bosque es... Una puerta mágica de Doraemon. ¡Uf! ¿Un puente? ¡Hostias! Este no será el Nalgotas, este. El Algores, el... Uy, 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 humano. ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? Date la vuelta y dame la mano. What the fuck... Hostias... El señor Calaveras. El viejo truco del cojín pedorro en la mano. Eres un humano, ¿verdad? Neparto. Soy Sans. Sans el esqueleto. Se supone que debo estar al tanto por si vienen humanos. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que no apetece capturar a nadie. Ahora bien, mi hermano Papyrus es un fanático de la caza de humanos. Oye, de hecho, creo que ese de ahí es él. Tengo una idea. Pasa por este chisme con forma de verja. Sí, tú pasa. Mi hermano hizo las barras demasiado anchas. Rápido, detrás de esa lámpara de forma conveniente. De forma conveniente. A ver. Pasa, muchacho. Manucho. Muchacho, no. Manucho. Tú sabes qué pasa, hermano. Han transcurrido ocho días y todavía no has recalibrado tus puzzles. Solo merodeas fuera de tu puesto. ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara. Es muy chula. ¿Quieres verla? ¡No! ¡No tengo tiempo para eso! Está muy cabreado, ¿eh? Y si un humano pasa por aquí. ¡Quiero estar preparado! ¡Seré quien lo haga! ¡Debo de ser quien lo haga! ¡Capturé a un humano! ¡Hostias! Mejor que no me vea. Yo, el gran Papyrus, conseguiré todo lo que me merezco. Pero no quiero estar un puto loco. Respeto a los divientar. Por fin podré unirme a la Guardia Real. A la Guardia Civil. La gente que me pedirá que sea su amigo. Me bañaré en una ducha de besos cada mañana. ¡Ay, Dios! Está mal a la cabeza. A lo mejor esta lámpara te ayuda. ¿Y el otro que quiere que me pille? ¿O qué? ¿Qué hijo de puta el Sars, eh? También. Cada día te vuelves más perezoso. Oye, relájate. Hoy he hecho una tonelada de trabajo. O a calcio lo dudas. A calcio. Madre mía, pedazo de chiste, eh. Madre mía, pedazo de chiste. ¡Sans! Venga. Está sonriendo. ¡Lo sé y lo odio! ¡Ay! ¿Por qué alguien tan grandioso como yo tiene que hacer tanto por un poco de reconocimiento? ¡Guau! Parece que te esfuerzas mucho hasta la médula. ¿Por qué? ¿Por qué estos chistes? Iré a atender mis puzles. En cuanto a tu trabajo, dóblate un poco más. El espinazo. Madre mía. ¡G! Madre mía, esto es el dúo sacapuntas. Vale, ya puedes salir. A ver. Deberías irte. Podría volver y si lo hace, tendrás que aguantar más de mis hilarantes chistes. Bueno, sí. Son unos chistes geniales. Yo no había escuchado mejores chistes en mi vida. De hecho, oye, odio molestarte, pero ¿me harías un favor? Estaba pensando, últimamente mi hermano ha estado algo de pere. Nunca ha visto a un humano. Y verte tal vez le alegre el día. O quizás me mate, no sé. Una de esas dos, quizás. No te preocupes, no es peligroso. Incluso si intentas serlo, pues te matará de todas formas. Mil gracias, estaré adelante. Bueno, vale. Bueno, vamos a guardar aquí la partida. Estamos en el mundo de nieve. Y en la próxima parte seguiremos con este juego que está muy interesante. Quiero que me pongas por comentarios si ves que lo estoy haciendo bien. Porque ando perdido en este juego. Así que eso. ¡Chao!